Un cordial saludo a todos quienes nos sintonizan, nos escuchan y nos leen todos los domingos en este espacio de nuestra columna de opinión, columna que hemos mantenido durante los últimos años de manera continua, ininterrumpida, con el propósito precisamente de brindar a la ciudadanía elementos teóricos, conceptuales, alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. Ese ha sido el propósito de este espacio, un espacio académico, pedagógico, educativo e intelectual al servicio de todos ustedes. En esta ocasión voy a hacer una reflexión que la he hecho en otros momentos, pero que amerita retomarla por lo que representa en un momento particular de la historia de Colombia. El país en los últimos meses ha venido hablando de paz, de paz total, de reconciliación. Tuvimos la oportunidad de tener hoy un documento orientador, que es el documento de la Comisión de la Verdad, donde se sistematiza y se reconstruye todo lo que ha sido el conflicto armado interno en Colombia, sus secuelas, cómo degradó la sociedad colombiana, el dolor que generó. Y por eso el tema de la paz tiene que ser un tema central. Y la paz entendida no como un discurso o una narrativa, la paz entendida como acciones que transformen la sociedad, que la hagan más civilizada. Y digo esto porque en las últimas semanas la Universidad de Córdoba, nuestra universidad, padeció una situación de inestabilidad que es normal. En la medida en que cuando no coincidimos, cuando los desencuentros no se dirimen o no se median desde los causas racionales y a través del diálogo y el entendimiento, precisamente impera el caos, el desorden, la anarquía y la violencia en muchas de sus expresiones. Y nos reafirmamos en el diálogo y sobre todo en una universidad donde la inteligencia es el factor determinante, donde el diálogo es el factor determinante. En consecuencia era a través de esa vía en la cual teníamos que coincidir para avanzar en función de las transformaciones que la institución requiere, de lo que hay que mejorar y de lo que hay que fortalecer. Nada de lo que hay aquí es perfecto, es perfectible. Y lo hacemos perfectible cuando podemos dialogar y entendernos y hacer parte de la solución. Y creo que eso quedó claramente definido durante estas semanas. Legítima la expresión de los estudiantes, legítima en el entendido de que primó la inteligencia, legítima en el entendido de que primaron las propuestas y las ideas que abiertamente como institución y como administración hemos escuchado y que vamos a incorporar porque eso nos ayuda a mejorar lo que hemos venido construyendo, para consolidar lo que hemos venido construyendo con una comunidad que se involucra, con una comunidad que se activa y muchos más los estudiantes que día a día viven la institución, la sienten, la padecen de una u otra manera. Ellos son fuentes legítimas y autorizadas para expresar. Pero también nos sirven estos diálogos para hacer pedagogía de lo que no se comprende y de lo que no se entiende en cuanto al funcionamiento de la institución. Así que realmente sale fortalecida la universidad, nos deja grandes enseñanzas, grandes aprendizajes para que estos desencuentros no se sigan repitiendo y para que la violencia no sea el factor determinante, sino el diálogo, la razón y el entendimiento. Así que con base en ese contexto, quiero hoy compartir con ustedes esta reflexión de nuestra columna de opinión que la he denominado prevaleció el diálogo. La universidad se concibe como el espacio para el desarrollo del pensamiento, las ideas, el conocimiento y la ciencia, pilares que sustentan su verdadera esencia y naturaleza. De esta forma ha sido pensada y construida a lo largo de la historia de la humanidad. No en vano, la universidad ha sido una de las instituciones más antiguas de la cultura occidental. Esta construcción no ha sido lineal, sino que ha estado sometida a todo tipo de convulsiones y estallidos sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. En toda esta dialéctica social, la universidad fue y seguirá siendo el centro racional, científico, moral, ético y estético, desde el cual se ha pensado e interpretado todos estos conflictos. Las razones para entender lo anterior es debido a que la universidad representa la sociedad en su conjunto. Es la cuna del pensamiento, el único espacio donde convergen diferentes ideologías. En ellas se refleja la racionalidad del ser humano. La universidad, en particular la pública, es el escenario de la pluralidad en donde confluyen y conviven las diversas expresiones sociales. En este sentido, una de las tareas misionales de la universidad es hacer posible la convivencia, entendida como la posibilidad de ser diferentes, sin que ello implique la anulación o exclusión del otro o los otros. La convivencia como una acción humana inherente a la existencia social requiere de la educación con un proceso continuo y racional, que transforme y construya unos imaginarios sociales y humanos que dignifiquen al hombre y lo hagan un ser más consciente de su presente y su entorno social, ambiental, político, cultural, ético, estético. Solo así, la educación convierte a los sujetos en seres libres y autónomos, capaces de transformar la sociedad. En ese escenario, la universidad tiene sentido. Entre esas dimensiones está la educación para la democracia, dado que la universidad es el ámbito natural y fecundo donde la democracia no solo insiste, sino que crece y se desarrolla de forma racional y responsable. En el caso de la Universidad de Córdoba, cuando se han presentado conflictos, siempre ha prevalecido el logos como expresión del entendimiento que se logra a través del diálogo, dando muestras de una democracia universitaria que representa el interés general, bienestar y desarrollo institucional. La democracia universitaria debe responder a un conocimiento normativo del orden institucional universitario, a los procesos administrativos y financieros, una concepción de universidad que se entienda como un proyecto social y cultural al servicio de quienes desean cumplir sus sueños. Cuando no se tiene este conocimiento, la democracia se debilita y empobrece. Con ello, la vida universitaria se convierte en un instrumento al servicio de aquellos que quieren anularla. El desencuentro vivido al interior de la Universidad de Córdoba en las últimas semanas deja lecciones y aprendizajes para seguir fortaleciendo la democracia universitaria, siempre centrada en el debate de ideas, propuestas, visiones y argumentos académicos que engrandecen la institución. Solo ella se fortalece cuando se hace un ejercicio democrático serio y responsable. Por consiguiente, el estamento estudiantil, diverso y plural, que en estos procesos democráticos y reivindicativos participan deben ser libres y autónomos. La universidad está llamada al uso del logos como elemento central del etos universitario, que contribuye a elevar el debate público en estos tiempos de incertidumbre y posverdad está bastante erosionado y empobrecido. Esto es parte de la reflexión, de lo aprendido, de lo vivido. Uno nunca en la vida deja de aprender y lo más valioso del aprendizaje es cuando se gesta o se construye en las complejidades, en las adversidades. Es allí donde se derivan las grandes enseñanzas. Creo que cada vez que hay conflictos, cada vez que hay crisis, hay grandes aprendizajes y hay grandes enseñanzas. Por eso siempre he acuñado una expresión. Si la crisis no nos cambia, significa que no hubo crisis y tienen el tiempo a ser repetitivas y cíclicas. Tenemos que aprender de las crisis, tenemos que aprender de los conflictos. Eso es lo que nos hace verdaderos seres racionales, de poder aprender de la adversidad. Creo que estas últimas semanas nos deja grandes enseñanzas a todos como comunidad. Si pensamos los desencuentros de manera consciente, si pensamos los desencuentros de manera racional, vamos a encontrar grandes aprendizajes y grandes enseñanzas de lo que no se puede hacer, de lo que no se puede volver a hacer, de lo que hay que corregir, de lo que hay que rectificar, de lo que hay que fortalecer. En el entendido que esta universidad es un bien público social y en consecuencia es un patrimonio de la sociedad y quienes hoy estamos en ella tenemos que defenderla y protegerla para que perdure para el bien de esa sociedad a la cual nos debemos y a la cual debemos responderle. En consecuencia la universidad siempre tiene que dar ejemplo de una democracia universitaria donde prevalezca el diálogo. El diálogo como elemento central, el diálogo como elemento racional sobre el cual podamos hacer los grandes debates, no solo de la institución y sobre el presente de la institución, sino los grandes debates sobre el proyecto de nación que hoy nos convoca, que es lo que hemos tratado de plantear. Por eso las enseñanzas que estos desencuentros han dejado. La universidad tiene un deber que yo llamaría ciudadano, moral, social y es poder contribuir a elevar el debate público sobre los grandes temas de la vida nacional, de la vida local, de la vida regional y de nuestra vida institucional. Y elevar el debate significa argumentos, elevar el debate significa conocimiento de esos fenómenos y esas realidades. ¿Y por qué digo esto? Porque si algo ha padecido hoy la sociedad colombiana es un empobrecimiento del debate público. Alguno llama erosión del debate público, yo llamo degradación del debate público. Se ha empobrecido a unos niveles tal que hemos quedado en el escenario de las confrontaciones personales, viscerales, del linchamiento moral, del sicariato moral, de cómo destruyo al otro. Ese no debe ser el escenario para el debate público. El debate público debe ser un debate alimentado por ideas, por propuestas, por iniciativas. Y creo que la universidad allí tiene una voz autorizada, porque aquí está la ciencia, porque aquí está el saber, porque aquí está el conocimiento que nos permite comprender las complejidades sociales. Y en consecuencias aquí se debe elevar el debate sobre los grandes temas, como ya señalé, no solamente institucionales, sino de la vida social de nuestro departamento, del país y el mundo. Así que prevaleció el diálogo, como debe ser. Y nuestra institución vuelve a su cauce normal de retomar el semestre académico, seguir en el diálogo con todos los estamentos estudiantiles, todas esas expresiones como quedó definido en el acuerdo, para hacerle seguimiento a cada una de esas peticiones en unos tiempos, en unos cronogramas, con el liderazgo del estamento estudiantil, para que virile, para conserve. Creo que eso es lo que fortalece la institución, sale ganando la institución. Esto no se trata de un asunto del rector o de la administración, sino de la institución. Y en consecuencia todos los miembros de esta comunidad tenemos que propender, dar lo mejor de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, de nuestras energías, de nuestro liderazgo y sobre todo de la juventud que aquí está representada, para que esta institución cada día sea mejor. Y eso lo hacemos desde el diálogo, desde el entendimiento y desde los acuerdos para que esta institución siga su rumbo, como lo ha hecho en estos 58 años. Así que yo le mando un saludo especial a todos los estudiantes y profesores de la universidad, igual que los trabajadores, porque creo que estamos en presencia de grandes retos y grandes desafíos, que convoca lo mejor de nosotros para que esto salga adelante. Así que, como también lo he manifestado en estos días, legítima la expresión de los estudiantes, la preocupación en función de su institución. Y por supuesto, aquí hemos desterrado la violencia, hemos desterrado el desorden, porque eso no constituye universidad, no nos permite construir un proyecto moderno de institución, sino es desde el diálogo. Y ahí nos reafirmamos y ahí nos seguiremos reafirmando para que la universidad siga consolidándose y siga desarrollándose. Igualmente, como se los expresé ayer a los estudiantes, si alguna declaración mía, si algún uso de mi lenguaje fue interpretado de una manera incorrecta, pido disculpas, como también muchos de ellos ayer lo hicieron en esa asamblea, en ese encuentro entre el Consejo Académico Ampliado con los estudiantes. Creo que aquí nos convoca, es una preocupación, porque esta institución sea mejor y para que todos sus miembros se realicen. Y eso implica el estamento estudiantil. Ustedes son nuestra preocupación. Todo el esfuerzo que hacemos aquí por fortalecer esta institución, por hacerla mejor, es en función de ustedes, para que reciban una educación en las mejores condiciones y con los más altos estándares de calidad. Así que, bienvenido el diálogo, prevaleció el diálogo y el diálogo debe ser el elemento central con que funcione nuestra universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.